Muy buenas a todos los amigos de la muestra de Cine Itinerante de México. Mi nombre es Alejandro Lobo, soy el director del cortometraje Jonal 18. En nombre de todos los compañeros que formaron parte del equipo de este trabajo, y en el mío propio, quería transmitiros nuestra felicidad y nuestro orgullo por haber sido condecorado en vuestro festival con el premio al mejor cortometraje de temática LGBTQ. Jonal 18 es un cortometraje que habla de soledad, de homosexualidad reprimida, de obsesión. Es una historia muy sensible, pero al mismo tiempo es una historia muy seca, muy áspera. Por eso quería agradecer a los miembros del jurado por haber tenido en consideración nuestro trabajo y haber visto algo especial en nuestra película. Y por supuesto quería felicitar y agradecer a todos los compañeros de la organización de la muestra por el magnífico trabajo desarrollado durante todos estos días de proyecciones y de actividades paralelas. Deseo de corazón que la muestra perdure por mucho tiempo y que nos sigamos viendo y sigamos coincidiendo y compartiendo buenas películas y buenas historias en un futuro. Os mando un abrazo muy fuerte desde España y os deseo todo lo mejor para este año que comienza.